Aproximadamente 600.000 niños y niñas que tienen el problema de la desnutrición infantil. Y muchas veces estos niños y niñas que tienen este problema no lo saben ellos. Y lo peor es que tampoco lo saben sus padres. Y no se perciben esta situación porque en la vida cotidiana están acostumbrados a verlos todos los días. Pero falta de peso en un niño que se queda dormido en las clases, que es propenso a contraer enfermedades. Son algunos síntomas que nos pueden alertar de que nuestro hijo, nuestra hija, no está ingiriendo las calorías necesarias para darle consistencia al cuerpo. Y el cuerpo es como una planta. Si el cacao o la papa o la yuca no la cultivamos de chiquito, el fruto no va a ser bueno. Si no nos preocupamos de la nutrición infantil, desde el momento en que la criatura es concebida, desde el momento de la gestación de la mujer, de la madre. Y después cuando nace, en su primera infancia, no nos preocupamos por su comida, por su alimentación. Y en el hogar no le cultivamos valores. Y después van al colegio y no tienen calidad educativa. Entonces, Dios nos coja confesados. Porque yo les decía a la población del alma, ¿quién va a defender tu chacra cuando seas viejo? Tendrá que ser tu hijo, pues. Pero si a tu hijo no lo has cultivado, no lo has alimentado, el cuerpo y el alma no tienen valores, entonces simplemente vas a perder todo el esfuerzo de tu vida. Por eso es fundamental la educación. Y es por eso que además de enfocar una política que mejore la remuneración y la carrera del maestro, también estamos invirtiendo en la parte de infraestructura. Tenemos ya en este primer año de gestión, cerca de mil millones de soles que se están invirtiendo en lo que son mejoramiento de escuelas, creación de escuelas. Estos 400 millones, aproximadamente 397, 396 millones de soles que estamos entregando a ustedes a través de estos cheques, es para que cumplan los proyectos que nos han hecho llegar. Para mejorar la escuela de su jurisdicción o construir la escuela que requieren los hijos de las familias que conviven con ustedes. Por favor, vean ustedes que esto se haga con transparencia. Fiscalicen. No se enreden en tonterías y terminemos con obras que no se cumplen y con alcaldes enjuiciados. Porque lo que la educación no puede resistir es la corrupción. Acá les pediría mayor atención. Porque en esto se juega el futuro de nuestros hijos. Y creo que en esto no hay partidos políticos. No hay ideologías distintas a la única que es mejorar la calidad educativa de nuestros hijos, de nuestras hijas. Aquí tenemos que estar unidos todos. No importa, repito, de qué procedencia política vienen los alcaldes, los presidentes regionales, el presidente de la república. Este es un tema de unidad nacional. Por eso, en esta transferencia de cerca de 400 millones de soles, estamos viabilizando aproximadamente 250 proyectos. Y de acá, prácticamente el 95% es para zonas rurales. Y para población que está en la base de la pobreza, de la extrema pobreza. Los dos quintiles creo que son, ¿no Patricia? Así es. Quiere decir, la gente más pobre, pues. Es la gente más pobre. Y tenemos que resolver este problema. Porque, como digo, el tema de la libertad ya lo hemos abordado hasta la saciedad. Hasta en el himno nacional cantamos, somos libres. Ahora falta también abordar el tema de la igualdad. Eso no lo decimos, no decimos somos iguales. Seguramente es una utopía. Pero el proceso de achicar la brecha de la desigualdad empieza desde chiquito. Cuando podamos darle las mismas oportunidades a un niño de Aymaraes, a un niño de Parinacochas, a un niño de Caballococha, a un niño de los pueblos del interior, del Braen, etc. Con los niños que estudian en Lima, en Piura, y en tantas capitales de regiones, estaremos achicando la brecha de la desigualdad. Cuando logremos arranchar a los 600 mil niños de las garras de la desnutrición infantil, estaremos contribuyendo a achicar la brecha de la desigualdad. Por eso es que quería aprovechar este momento para decirles este mensaje. Darles este mensaje de todo corazón, que esta plata, que ese esfuerzo de todos los peruanos, focalizado en los proyectos que ustedes han presentado, valga la pena. Que se hagan. Que no permitan que alguien se lo robe. Que ese esfuerzo lo hagan. Vean qué empresa va a ser, para que no vaya a ser una empresa bamba. Que se haga la obra. Y nosotros también, Patricia y Juan, tenemos que ayudar a los gobiernos regionales, a las autoridades locales, a fiscalizar, a hacer seguimiento. Donde no veamos que una obra concluye, inmediatamente hay que paralizar. Y no hay nuevos proyectos hasta que nos resuelvan este tema. Porque si no, se acumulan. Se acumulan y también la gente pierde fe en el Estado de Derecho. Y hoy día, tenemos que generar confianza en las autoridades. Tenemos que generar confianza en el Estado de Derecho. Eso es lo que necesita el pueblo peruano. Una esperanza. Más allá de la verdad. Una esperanza de que su clase política los va a defender y va a defenderlos a través de la conclusión de proyectos de infraestructura. Proyectos que ustedes presentan, que se concluyan en buenas condiciones, de manera transparente y que sean fiscalizables. Eso es lo que yo pido. Porque este dinero, vuelvo a repetir, nos cuesta a todos. Es parte del crecimiento económico que lo colocamos, lo invertimos en lo que es la educación, particularmente la educación de los chicos más pobres del país. Muchas gracias. Palacio de Gobierno agradece su gentil concurrencia. La ceremonia ha concluido. Invitamos al presidente de la República a tomarse la foto de estilo en el patio. Gracias. 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 Gracias por ver el video.